Voy a tratar de ponerme en contacto tanto con la ministra Grispan como con el secretario de Estado Chica para reunirnos con ellos y poder avanzar en el tema de la transición. Así que bueno, de todas maneras trabajando en profundizar el diagnóstico y en el armado de los equipos para el 10 de diciembre estar en condiciones de poder gestionar de la mejor manera posible. El tema de los grandes eventos será evaluado por el gobernador, el gobernador va a determinar cuál va a ser la política con relación a eso pero lo que nosotros tenemos claro es que nuestra gestión en el ministerio va a ser altera, va a ser de puertas abiertas va a ser escuchando mucho a los actores culturales, a los operadores turísticos, a los clubes, a los deportistas en una permanente comunicación con ellos para poder escuchar las necesidades y poderles darles las soluciones que ellos necesitan ya sean con políticas a corto, largo o mediano plazo. Bueno, habló de austeridad, Orrego tengo entendido que dio a entender que si se va a hacer la fiesta nacional del sol me imagino que va a estar bajo su órbita, ¿el equipo ya venía trabajando en cómo van a planificar esto? Sí, nosotros tanto en cultura, turismo como en deporte tenemos equipos técnicos que hacen más de dos años que vienen trabajando lo que pasa es que todo el trabajo que se ha realizado, que es excelente, está, como te digo recién, tiene una íntima relación a la situación económica con que nos vamos a encontrar y eso no lo sabemos entonces la fiesta nacional del sol es un evento que está instituido por ley en la provincia o sea que la fiesta seguramente el gobernador va a anunciar las partes más específicas de la misma pero se va a realizar en forma austera, en forma con mucho hincapié en lo provincial, en lo regional, nacional también seguramente pero son especificaciones que las va a anunciar el gobernador oportunamente pero sí, se va a hacer la fiesta del sol porque vuelvo a repetirte que es una fiesta que está instituida por ley